¡Mari, ven! Hoy vamos a hablar de un animal súper importante para la naturaleza y ¿cuál será? ¿Sabes cuál es? ¿Un murciélago? Sí, un murciélago. Entonces, vamos a ver esta exposición que está llena de cosas maravillosas. ¡Vamos, Mari! El murciélago es muy importante y ¿sabes qué es el único mamífero que vuela? Y si vuela, ¿qué crees que es esto que tiene aquí? ¿Son plumas o es pelo? ¿Es pelo? ¡Es pelo! ¡Ajá! Pues, es algo muy interesante el murciélago que a pesar de que vuela, tiene pelo como los otros animales, ¿verdad? No plumas. Mari, ¿qué pasa si llega un murciélago a una casa? ¿Y qué hay que hacer para sacarlo? ¿Sabes? Apagar la luz, porque él es nocturno, ¿verdad? Entonces, apagamos las luces y él va a encontrar la salida y así se va a poder ir. Él no nos quiere hacer daño, nada más necesita salir, ¿verdad? ¿Puedes ver el murciélago ahí? ¿Dónde está? Está ahí, ¿verdad? Y está colgando así de cabeza. Sí, ¿viste qué lindo? Eso es un metate y tiene un murciélago de diseño. ¡Vamos! ¡Mira, estos tan lindos, Mari! ¡Mírale esa carita! ¡Qué lindos! Y no todos son negros, ¿verdad? Estos son blancos y tienen amarillo también. Algo muy interesante es que pensamos que todos viven en las cuevas, pero no. ¿Este en qué crees que está? ¿Qué parece? ¿Qué color es este? Están en una hoja, exacto. Muchos de estos murciélagos también viven en otros lugares, no solo en cuevas. ¿Y por acá? Sí, es un esqueleto. Este que está aquí arriba es un murciélago. Voy a conversar aquí un dadito de las patitas, ¿verdad? Y el que está abajo es un esqueleto. Y ese es de un ratón. ¿Ves? Que son muy diferentes. ¿Qué es eso? Es un mapache. Un mapache, sí. Este es uno de los animales que se comen a los murciélagos. ¡Oh! ¡Qué malo! No, pero es para alimentarse. Es un ciclo de la vida. Ellos no lo hacen para maltratarlos. Es porque necesitan alimentarse, ¿ves? ¡Ay! ¡Qué malo! Sí, tiene las orejitas. Véalas aquí arriba donde se ven. Vamos a ver, vean la lupa, a ver si logras ver ese de Jade. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo representaban también? Y ya vimos que en diferentes materiales, vea, eso es Jade, piedra, como el metate grande que vimos allá, ¿verdad? Esa que está ahí. Yo tengo la lupa, pero ahora me he hecho en la lupa. Sí, por eso le ponen una lupa, porque la lupa ayuda a ver las cosas más grandes. ¿Ves? ¿Ves? Ahorita vamos a ir a ver otro material que es de oro. Vamos, para que lo vean. Sí, ¿ves? Tienen las alas como extendidas. Vean, qué lindo, Mari. Súper detallado. Ahora sí, ¿qué piensas si vamos a recrear este animal tan maravilloso con los materiales que hoy trajimos? Sí. ¿Sí, verdad? Vamos. Chape. Bienvenidos de vuelta a Manos a la Obra. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ya vimos un poco de la sala y de estos animales tan maravillosos como lo son los murciélagos. Hoy, Mari Paz y yo vamos a hacer un murciélago. Es bastante fácil. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué tienes ahí, Mari? Yo tengo como una prensa. Ajá, una prensa de madera. Es que por si necesito que no puedo cortar bien, por eso tengo dos alitas. Ajá, dos alitas. Es un pedazo de papel, un rectángulo negro. Otra. Tengo un pincel. ¿Para qué es el pincel? Para pintar la prensa. Ajá, vamos a pintar la prensa de color negro. También tengo una pincel. Tengo una pincel, una pincel, una pincel, otra prensa. Otra prensa, exacto. Y vamos a necesitar un rectángulo blanco que Mari lo tiene por allá. Y es para hacerle los ojos al murciélago. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a agarrar la prensa. Ustedes lo pueden colorear del color que gusten. Ya vimos que los murciélagos tienen muchos colores, ¿verdad? Y son muy distintos. Entonces, si lo quieren blanco, rojo, del color que gusten, nosotros lo vamos a hacer de color negro. Y lo vamos a pintar con pintura negra. Yo le voy a dar a Mari un poco para que vaya coloreando el de ella. Eso, Mari, con cuidado para que no se manche. Tienen que tener, se van a colorear mucho. Entonces, se ponen ropa que no puedan ensuciar. Igual esta pintura se lava, entonces no hay problema. Listo. Ahora sí, póngalo allá y saca el otro, Mari. El negro total. Listo. Ya pinté el negro. Ok, ya tenemos el negro para el cuerpo del murciélago. Pueden hacerlo de esta manera para que se le vean las orejitas. O bien, pueden hacerlo así, del lado. No hay problema, del lado que más les guste. Pero, deben hacerlo así. Aprenselo, Mari. Porque ellos se guindan de la cabeza. Exacto. Ellos se guindan de la cabeza. Es muy importante lo que dijo Mari. Cuando tengamos, ven que se abre. Entonces, ellos se perchan. Esto es de que se guindan de las patas. Entonces, ahora sí, vamos con las alas, Mari. Recorte sus alas. Con mucho cuidado, por eso se le da una tijera para niños. Yo lo que hago normalmente, a Mari yo se lo dibujé ya para que tenga una guía. Pero, lo hago a la mitad. Y de ahí, voy haciendo la forma del ala que más les guste, chicos. ¡Oh, no! A ver, no importa. A ver, inténtelo y si no, agarras esta. ¿Sí? No, 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 no. A ver. Muy bien. Bueno, ahorita si no, la seguimos cortando. ¿Está bien? Yo te ayudo. No, no, mejor el hijo es. Bueno, está bien, elija ese. Ya, yo corté el ala. Sí, ya lo estoy cortando. Vamos a cortar ese porque me quedaron mal, así que corté. Está bien, no hay problema. Ahora vamos a echar un poco de goma, silicón, goma en barro, lo que tengan a su alcance. Vean, si tienen que algo no está muy pintado, nada más pongan las alas. Ajá, exacto. Ponen las alas en el centro de la prensa y les va a quedar exacto, así como Mari lo tiene. ¿Ven? Muy bien. Ahora vamos a agarrar el rectángulo blanco y le vamos a hacer unos ojos. Mari, yo por aquí tengo unos que ya recorté por si gustas o si no lo puedes recortar. Esos están bien. Bueno, tenga, vaya haciéndole los ojos, el puntito negro. Ahora, se agarra el rectángulo, también lo hago a la mitad y hago unos círculos para así. ¡Oh, ya! ¡Ya terminé! ¡Wow! Sí, qué carga. Ya cuando tenemos, recortamos los círculos. Mari ya los tiene con los ojitos. Ajá, aquí está. Y con el Pilot hacemos un puntito negro en cada ojo. Yo los tengo, yo los tengo felices. ¡Felices! ¡Qué dicha que está feliz un murciélago! Y vamos a usar igual un poco de goma en barra o líquida o silicón frío. Y le ponemos a los ojos. ¿Listo, Mari? Eso. ¿Aquí hay? Pónganse los, vean, no, acuérdense que donde abren es la patita. Exacto, ahí van los ojos. Recordemos que esas van a ser las orejitas del murciélago. Entonces, tiene que ir así. ¡Listo, dice el niño! ¡Qué hermoso! ¡Mira el mío! Está bonito, ¿verdad? Y así lo vamos a poder guindar como lo hacen los murciélagos de cabeza. Inténtalo, Mari. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Súper lindo. Miren, chicos, les voy a traer algo. Un mecate. Bueno, este mecate, ¿para qué trajiste este mecate? ¡Miren! Vamos a ver qué pasa con este mecate que trajo Mari. A ver, yo te lo voy a agarrar de aquí. Ahora sí. ¡Guau! ¿Quién de otro, Mari? Vea, ya hay más. Ponga eso. ¡Guau! Ponga otro. Es que nosotros hicimos muchos para practicar... Lo que vamos a usar. ¡Ajá! Y entonces, vean, los murciélagos viven en comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comparten con otros murciélagos. Ajá. Vea, voy a poner el... A ver, ese mío. ¡Eso! Vean qué lindo, chicos y chicas. Y todos tienen las alas diferentes. Sí, como esta que la tiene con mi pasma. Sí, exacto. ¡Exacto! No, no, que no se caigan. No, 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 que no se caigan. ¡Eso ir volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!